Ahora a continuación solicito a la presencia del señor Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez, presidente municipal de Caborca. Señor gobernador, amigo Guillermo Padre, muchas gracias por los apoyos. Vamos a pactar juntos. Estos recursos van a ser aplicados de manera transparente y sobre todo por ese gran compromiso de cumplir la ciudadanía. Los pavimentos traen mucho beneficio, beneficio económico, pero sobre todo beneficio de salud. Así que agradecer también al arquitecto de Figuez Torres que está sin casa precisamente. Todos los apoyos han estado pendientes también. Agradecer a los diputados, a los funcionarios. Y queremos decirle que Caborca también es la casa de todos ustedes. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Que se llegan generosamente de la federación, se vayan directamente a las colonias, que se vayan a la pavimentación, que se vayan a dar de bienestar a la gente, que vayan a resolver esos problemas de antaño que tienen muchas colonias, que nunca se había podido voltear hacia ellas y hacerles inversiones importantes. Hemos lanzado el programa más grande de pavimentación que se haya visto en el estado de Sonora. Queremos pavimentar todas las calles que sea posible en este año. Queremos llegar a más de 5 millones de metros cuadrados de pavimentación. Es una meta enorme. Queremos llegar a más de 5 millones de metros cuadrados. Queremos llegar a más de 5 millones de metros cuadrados.